Extrañarte es mi necesidad, viva la desesperanza, desde que tú ya no vuelves más Al estilo sonidero de Sabdi Cuevas Este es el estilo sonidero de Sabdi Cuevas Extrañarte es mi necesidad, viva la desesperanza, desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo con pura ansiedad, con el nudo en la garganta, y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón, va perdiendo la fe, perdiendo la voz Sálvame del olvido, sálvame de la soledad, sálvame de los días, estoy hecho a tu voz Sálvame del olvido, sálvame de los gustas, sálvame de los días, no me dejes caer jamás Y este es el estilo sonidero de Sabdi Cuevas Extrañarte es mi necesidad, viva la desesperanza, desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo con pura ansiedad, con el nudo en la garganta, y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón, va perdiendo la fe, perdiendo la voz Sálvame del olvido, sálvame de la soledad, sálvame de los días, estoy hecho a tu voz Sálvame del olvido, sálvame de los días, sálvame de los días, no me dejes caer jamás Este es el estilo sonidero de Sabdi Cuevas Sabdi Cuevas